¿Y qué tienen que decir los directivos del conjunto seisbeño? Nuestro compañero Renan Núñez ha estado al habla con Víctor Caguas. ¿Qué le ha dicho? Aquí la entrevista. Compañero don Víctor Caguas del equipo Victoria nos acompaña aquí en Deportes TVC. ¿Cuáles han sido los temas abordados hasta esta hora del día? ¿Cómo le va? Bueno, temas puntuales, la lectura de las actas anteriores, que habían varios actas sin aprobar. Unos cambios que se hicieron a solicitud de la federación en el torneo de reservas, cambios de fecha. Y una solicitud del equipo UPN, que pedían todas las actas de todo el torneo, la cual también fue tratada. ¿No han tenido acceso ellos a esas actas? Me refiero a los lobos de la UPN. Es que eso no está reglamentado, entonces fue denegado. Bueno, quiero consultarle, don Víctor, sobre el cierre del torneo, ¿qué le parece el Victoria en este momento? En una situación, diríamos que compleja, ¿no? Bueno, es que Victoria rescindió contrato con 14 jugadores. Y fue bien difícil, porque nos quedamos solo con dos defensas. Y uno estaba lesionado, que era Velázquez Colón, entonces tocó reestructurar todo el equipo. Y yo le doy gracias a Maratón, que le rescindió contrato a Prozor Názar. Porque si no hubiéramos quedado con la tota, estuviéramos descendidos definitivamente, ¿verdad? Entonces fue un gran alivio que rescindió el contrato con Prozor Názar. Y él llegó y logró reestructurar el Victoria. Y en verdad el Victoria ya sí tiene una defensa sólida. Ya tiene un equipo competitivo. Y el agradecimiento también, porque Maratón nos prestó cuatro jugadores. ¿Verdad? ¿Con cuántos puntos se salvan, considera? Bueno, quedan 12 puntos, 12 puntos a disputar. Yo creo que el partido clave va a ser en la ceiba contra UPN, ya sea un gane o un empate. Porque prácticamente ese definitiría todo. Si empatamos, ya prácticamente es difícil que UPN nos alcance, ¿verdad? Pero siete puntos pesan. Es un gran alivio ese partido contra Vida, haberlo ganado. Porque le damos siete puntos a la UPN y no nos queda más que esperar un buen resultado contra España este sábado. Perfecto. Don Víctor Caguas con nosotros aquí en Exclusiva, en Deportes TBC.